¡Hola! Soy José Vicente Diago, técnico de turismo desde Chilches, Castellón. Deseamos a Viajeros Sin Límite una feliz Navidad. Un saludo desde la laguna de Gallo Canta a todos los seguidores de Viajeros Sin Límite. ¡Feliz Navidad! Yo quisiera mandar muchos saludos y un abrazo cordial y un abrazo fuerte a todo el mundo en España. Especialmente saludo a Eva y Miguel que encontramos aquí en Bernau y en Moravia, Mérida y Núñez. La ciudad de Bernau ya está vestida de Navidad. Muchísimas gracias y otra vez saludos a España. Hola, soy Fernando. Fui guía de Emil y Eva de Viajeros Sin Límites en la ciudad de Dublín. Estoy hoy en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, tanto Argentina como Irlanda tienen una conexión histórica muy grande. Y de hecho, estamos en la tumba de Guillermo Brown en el cementerio de la Recolecta. Y emigró y creó, fundó la Marina Argentina. Así que de este lugar tan emblemático, histórico y donde hay una conexión entre Irlanda y Buenos Aires y Argentina, les mando un saludo de muy feliz Navidad. Bye. Soy Murid, guía de turismo independiente y desde Belfast, deseo para todos los seguidores de Viajeros Sin Límites, ¡Feliz Navidad! Desde que os te deje, ¡Feliz Navidad! Desde Prodintur les deseamos ¡Feliz Navidad! Desde Viajeros Sin Límites os deseamos a todos ¡Feliz Navidad! ¡Mirad! Desde Viajeros Sin Límites, ¡Feliz Navidad! Desde algún lugar del mundo ¡Feliz Navidad!